Y hoy en Apuro Gol Noticias, Valentín Barco decidió jugar con Boca la Copa Libertadores y expectante al Manchester City. Y es que el juvenil es pretendido por los poderosos de Europa, más exactamente el Brighton y el Manchester City de Inglaterra. Pero su deseo es terminar la participación en el certamen continental con el SNAICE. Por su parte, el equipo que dirige Pep Guardiola realizaría una importante oferta en los próximos días. El motivo es que el juvenil se ha ganado un lugar dentro del once titular en muy poco tiempo y es una de las grandes figuras de Boca este año. Lo que lo ha llevado al jugador de 19 años a tener un fuerte interés del Brighton y del reciente campeón de Europa, el Manchester City, que dirige Pep Guardiola. Si bien la cláusula de salida es de 10 millones de dólares, la misma aumentó en los últimos días a 14 millones. Luego de que se activase la cláusula de protección que está estipulada en el contrato a menos de 20 días de que finalice el mercado de pases. En este contexto, en caso de que llegue dicha oferta por parte del conjunto que dirige Pep Guardiola y que tiene a Julián Álvarez como una de sus figuras, los dirigentes del SNAICE esperan ver si desean llevárselo en este mercado de pases o si lo dejarán jugar las últimas instancias de la Copa Libertadores de América con Boca. El Brighton, por su parte, no tendría en sus planes llevarse al lateral volante por izquierda en este momento. Lo cierto es que Barco se quiere quedar a jugar la Copa Libertadores de América con Boca, donde enfrentará a Racing por los cuartos de final y es uno de los grandes candidatos a quedarse con el serramen continental este año. Sin embargo, una oferta del Manchester City, flamante ganador de la Supercopa de Europa, podría cambiar los planes del futbolista. Comenta si te gustaría que Barco se quede o si pensás que debería irse. No olvides darme un like y suscribirte a mi canal para más novedades del mundo del fútbol.